¿Cómo está todo? ¿Le parece a usted? Ah, sí, a lo mejor sí, porque vino apenas un autógrafo, ¿qué día tiene como ocho días? Muchos días. Ah, sí, pero tiene más antiguos, vino otra vez. Ah, sí. Y ya han venido siempre. Qué bueno. Y yo creo que cuando me sacaron ahí en Televisa o Internet, fue cuando fue la exposición de cosas. Porque entonces me estuvieron grabando mucho porque estuvo desfilando una olla ahí en la exposición. Oiga, ayer vi un camión que hacía la Feria del Mezcal. ¿Cuándo hizo? Ah, pues, no sé, porque hay varios lugares que hacen así a veces feria. Como ahorita creo que el día, no recuerdo, le cuento de mayo, va a haber una, que para eso nos invitaron. Ah, sí. Ah, sí, pero es que son cabrones porque los que se llevan bien con ellos ahí le dan el primer lugar. Eso es lo malo. Sí, no, no es que de plano digan, este está bueno y a este es verdad porque este es el mero. Pero no se desespere usted, yo siento que va a llevar alguno del primer lugar porque lo tiene muy natural. Sí, luego. Lo hace usted muy manual. Y luego lo que pasa es que aquí viene mucho gringo, viene a traer mezcal. Acá cuando tengo. Sí, porque me conocí con un gringo y luego ese gringo me acarrea bastantes clientes, pues, ese se dedica a traer turismo, pues. Y ese me trae de cualquier, de cualquier estado, de Estados Unidos. Ay, qué bueno, señor. Ay, usted es muy amable y también es ayuda a que se haga más convencimiento de venta. Sí. Sí, luego donde tienen mi mezcal, donde tienen este mezcal que trabajo yo, es ahí en Mezcaloteca. En Oaxaca. Sí, en Oaxaca. Yo en Monterrey también tienen una mezcalería, gracias a Dios, se llama esa mezcalería de Monterrey. Ahí tienen mi mezcal, ¿eh? Agraba la voz del señor que en la mezcal, ¿cómo? Mezcaloteca. Mezcaloteca, en Oaxaca. En Oaxaca. Allí para cuando queramos, sí. ¿Cree usted que los mezcaloteca no los derruébate? No creo, porque si le dicen que de plano quieren de ese mezcal de aquí, lo que sí creo que ahí lo dan caro, ahí sí lo dan caro, pues. Yo les vendo el mezcal con el saco de maguey, así de ese, Marteño, ese que hay así en acerca, pues. Ese lo vendo aparte y aparte le vendo el de Roqueño, aparte de Espadín, los seleccionados, pues. ¿Ese maguey que está ahí, ese Espadín, no, don? ¿Cuál? Ese que está ahí, es Marteño. ¿Ese grande? Ajá. Es Marteño. Ah, ese no es Espadín. No, ese es Marteño. Marteño. Sí. Ay, qué bueno. Porque el litro de ese mezcal se lo doy a ellos a 200 pesos. El de ese mezcal, luego el de Tobalá ese, 300 pesos elito. Eso es bueno. Y el mezcal de maguey, el mezcal de maguey y espadín, eso lo doy a 100 pesos. Y no raspa alto más. No, voy a traer un poquito para que lo pruebe, ¿verdad? Ahí tengo de pechuga y tengo de ese otro. Y ya, ajá, es lo que debemos, ¿qué más habrá de pechuga o qué? No, no lo quiero llevar este borrachito. ¿Tú también te dedicas a esto? Ajá. ¿Tú también te dedicas a esto? Sí, a ver, ¿es tú? ¿Tú hermano? No, trabajo, ¿tú? Trabajo. ¿Eres de aquí de mí? No, yo soy de aquí. Ah, de aquí, ¿no? Y te vienes a esto. ¿Ahorita qué vas a hacer? Ahorita vamos a ir a cortarnos, ¿eh? Ajá. ¿Y el tarta no trabaja aquí? ¿Eh? Tarta. ¿Listo? Ahí está en el embernadero. Ah, ahí está en el embernadero. Ajá, en el embernadero. Ahí está cortando tomate. Ah, en tomate. Ah, en tomate. Ah, en tomate. Ah, en tomate.